Voy a coscada, vienen cuatro manos, primero dispara, vamos a ver, es gratis tanto, yo tengo respaldo, y en el espalto, y en el perrito, todo a los parámetros, y de los ritmos, y lo mismo mirarás, cámara azul de polígono. No habrá brindado, no habrá brindado, ahí por mi compra ya puse el agarro, sube el asiento, me puse llorando, y en el cuerpo, eso es la mitad, un muerto, es que voy, lo traigo quedado, no habrá brindado, no habrá brindado, se trae el movimiento, el rechaza, se trae el resto, en mi boca, y yo le paso en un momento. No tengo versión, no tengo ganas, me han perdido su alma, en la luz, me guía de suerte, donde están en vivo, pero son las aras, meses de juntos y fluidos. ¡Gracias!